Del 2 al 8 de diciembre, Arauca vibrará con las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca y el reinado internacional de la belleza llanera. Arriesgate a enamorarte de Arauca. Arauca, la tierra del Joropo te espera. La Administración Municipal de Arauca hizo entrega de 18 subsidios de viviendas en sitio propio en la capital araucana. También se pudo legalizar un proyecto por más de 150 viviendas que había quedado mal formulado en la Administración pasada. Un acto muy importante aquí en el Auditorio de Trino Torres, estamos entregando, pues iniciando el proceso, ya se adjudicaron 18 viviendas, aquellas personas que tenían un terreno con escritura y cumplían con los puntajes de Silbenjo, un proceso transparente, una convocatoria pública, igual quiero decir, importantísimo, que ya se entregaron 159 viviendas que estaban inconclusas, indispensable era haber hecho, conseguir los recursos para el acueducto y alcantarillado de estas viviendas, un proyecto que quedó mal hecho. El alcalde de Arauca, Elja Fernando Tobar, manifestó que un proyecto de 159 viviendas había quedado mal formulado por la Administración pasada y se logró adecuar y viabilizar. Importante también decir que estas 159 viviendas que hemos entregado nacen de un proceso, de un proyecto que quedó mal elaborado, nos dimos a la tarea de conseguir los recursos, implementamos el acueducto y el alcantarillado que hacía falta para que este proceso pudiera terminar y estamos trabajando. En la próxima semana abriremos la convocatoria pública para mejoramiento de vivienda en la zona rural. El burgo maestre dijo que la Secretaría de Inclusión Social ha sido fundamental para poder adelantar estos proyectos de vivienda. Que ha estado de la mano de la Administración adelantando estos proyectos, nosotros como Administración, como alcalde de Arauca, invitar a las personas, legalicemos nuestros predios y estemos muy pendientes de las páginas de la Alcaldía para que participemos de estas convocatorias. Viene más vivienda, estamos trabajando y queremos cumplir a la comunidad. La Administración Municipal no cuenta con recursos para la construcción de nuevos proyectos de vivienda, pero se seguirá gestionando ante el Gobierno Nacional. Muchísimo, de verdad, de verdad, hemos contado con este problema, no hay recursos, he tenido que viajar muchísimas veces a Bogotá, la plata se está moviendo, 1.102 alcaldes constantemente, tenemos que estar en Bogotá tocando puertas, tocando las puertas del Congreso, tocando las puertas de los ministerios, de los departamentos administrativos, tocando las puertas de las embajadas, porque no tenemos recursos, las regalías cada vez son menores y por eso es la gestión tan importante que estamos haciendo. Para los años 2022 y 2023 se entregarán otras viviendas más en la capital araucana. También vienen proyectos de vivienda en 2022, 2023, esperen las buenas noticias porque estamos trabajando para eso. Los 18 subsidios de vivienda fueron entregados en el Auditorio Trino Torres por el alcalde de Arauco y la secretaria de Inclusión Social a sus beneficiarios.